Estamos con Verónica Lozano, a beneficio de la Fundación Vuelve, te vas a hacer una de las productoras. Sí, gracias por estar acá también. Bueno, muchísimas gracias y siempre colaborando. Sí, la verdad que cada vez que te colaborar es sumarme. Se está haciendo muy bien, como hace varios años ya, en Compraco Lozano, como lo estás viviendo. Sí, la verdad que sí, es la nueva temporada en el canal, y es muy agradecida. Bueno, TVV vuelve a tener la televisión, vuelve a tener la televisión, por fin, ya era hora. La dice los dos días, la que está muy linda. Sí, también la cuenta de la casa. Estaba hecho una bomba hermosa en el de Susana Parante, porque era una bomba tan linda. Sí, estaba increíble. Pero era hermosa, estaba vestida de negro, hermosa. Y ahí es una bomba, es una bomba. Claro, pero para qué pena, ¿me podés adelantar la culpa de la gente? Yo te puedo decir que creo que es el futuro cuando está... En julio. Susana Ropasal, no está al aire. ¡No! No, 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 no. No está al aire. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué poco más te pasa? Sí, sí, sí. No, no, no. Susana. Ah, no.